Bienvenidos a Chemical Guys Español. Hoy les voy a demostrar a ustedes cómo se puede aplicar Hydra Slick, que viene siendo cerámica a su pintura fácilmente. ¡Hay que comenzar! Para empezar, les recomendamos que empiece con un lavado. Este auto ya lo lavé con EcoSmart Waterless Wash, que viene siendo un lavado en seco. Le reducí en la superficie, ya lo limpié, después de eso le pasé la plastilina, y si su auto le ocupa un polimiento, le recomiendo que le hagas un polish antes que le aplique cerámica. Ahora, ¿qué viene siendo Hydra Slick? Hydra Slick viene siendo una cerámica que se va a sentar arriba del clear coat y se va a hacer dura. Lo que viene siendo Hydra Slick, toda la contaminación, todos los excrementos de pájaro, polución, que le venga cayendo arriba de la superficie o agua, no se le va a pegar. Sí, todo eso le puede secar arriba, pero cuando venga lavado va a ser más fácil, toda la agua, todas las manchas de agua no se le van a pegar. Ahora, ¿cómo se puede aplicar? Para comenzar, vamos a agarrar un aplicador de microfío, vamos a agarrar nuestro producto, lo vamos a bater y Hydra Slick se puede aplicar en muchas diferentes superficies. Por ejemplo, se puede aplicar en la pintura, se puede aplicar en los vidrios, en los rines, también los faros y también en lo cromado. Ahora, ya que lo batemos, vamos a abrir el producto y le vamos a poner seis gotas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Después que le apliqué seis gotas, vamos a ir a la superficie y lo vamos a embarrar en la superficie donde voy a trabajar. Ahora, viene siendo una cerámica, lo que quiero hacer es trabajarlo de lado a lado, porque este producto se va a hacer duro. Ahora, la razón por qué le tengo una cinta por el medio es porque le voy a enseñar después en tres horas cómo se mira un producto de cerámica como el Hydra Slick cuando ya se ha curado arriba de la superficie, comparado a una área donde no tiene nada de protección. Lo voy a aplicar de lado a lado. Y la razón por qué lo embarró de lado a lado es para que yo sepa que toda la superficie donde lo estoy aplicando tenga cerámica. Y como le dije, Hydra Slick lo vamos a dejar en la superficie por 30 segundos a dos minutos. Todo depende de dónde vive usted. Si usted vive en un lugar donde está haciendo mucho calor, le recomendamos que lo deje en la superficie por dos minutos. Ahora que ya pasó 30 segundos, vamos a agarrar una toalla de microfibre y lo vamos a quitar. Ahora, Hydra Slick también le va a dar brillo y le va a dar hidrofóbica propiedades a la pintura. Por eso cuando le caiga contaminación, agua, no se le vaya a pegar y simplemente se va a caer para abajo. Lo voy a limpiar. Y siempre lo recomendamos que lo haga en sección al tiempo porque este producto se va a hacer duro en la superficie y no queremos que se le quede manchado. Ahora, vamos a abrir nuestro producto de nuevo. Y como el producto ya tiene este aplicador, ahora le voy a agregar cuatro gotas. Voy a ir a la superficie, lo voy a embarrar y le voy a seguir alrededor de todo el cofre. Cuando lo aplique, de lado a lado, para arriba y para abajo. Y después que le dé para arriba y para abajo, le va a dar el otro modo para que lo embarre en toda la superficie donde está aplicando. Y como le dije, Hydro Slick también le va a proteger a su pintura, al vidrio, cuando usted lo aplique, por 12 meses. Ahora lo agrego de lado a lado y así lo estoy poniendo en toda la superficie alrededor de todo el cofre de este auto. Lo voy a dejar que se siente aquí en esta superficie por 30 segundos a un minuto. Después de 30 segundos a un minuto, se lo voy a quitar. Ahora, le voy a dejar que se siente. Ahora que ya fueron 30 segundos, voy a dar una toalla de microfibra, lo voy a limpiar. Y como usted puede ver, el Hydro Slick le agregó mucho brillo a esta pintura. Ahora, ustedes me pueden preguntar a mí, Henry, ¿le puedo aplicar una cera, un sellante arriba de esta cerámica? Y la respuesta es sí. A esta cerámica le puede poner sellante, cera todavía arriba para que le dé más protección y más brillo a la pintura. Y por ejemplo, si usted le pone una cera arriba de esta cerámica y la cera le falla, la cerámica todavía le va a estar protegiendo la pintura. Ahora, le voy a dejar que este auto se cure aquí adentro de este garaje por 3 horas. En 3 horas, lo voy a mirar afuera para que le rusie agua arriba de esta superficie y le demuestre cómo se mira un auto cuando está recién curado usando Hydro Slick comparado a un auto que no tiene nada de protección. Ahorita, regreso en 3 horas. Ahora ya pasó 3 horas y les voy a demostrar las hidrofóbicas propiedades que me dio Hydro Slick. En aquel lado, no tiene nada de cerámica, nada de protección comparado a este lado. Tiene más protección porque tiene cerámica. Si usted se acerca, usted puede ver que Hydro Slick también le hizo la pintura más oscura. La razón por qué la hace más oscura es porque le quiere sacar más brillo a la pintura. No importa si sea amarilla, negra, azul, verde. Hydro Slick va a trabajar en todas las pinturas y ahora le voy a mostrar las propiedades hidrofóbicas. Ahora voy a agarrar mi agua. Como usted puede ver, ya tengo agua. Le voy a rusiar arriba de la superficie para que le demuestre las hidrofóbicas propiedades que me dio Hydro Slick. Como usted puede ver, en el lado donde no tiene nada de protección, la agua se le está pegando a la pintura. Y si no tiene protección en su pintura, esa agua le puede causar manchas de agua y la contaminación se le va a pegar el Clear Coat. Comparado a un lugar donde tiene Hydro Slick, la agua no se le está pegando, está corriendo para abajo y por eso le recomendamos que le aplique Hydro Slick a su pintura. Ahora, si usted quiere tener resultados como así, ¿a qué lado todavía tiene agua? Si usted se puede fijar allá, todavía tiene agua pegada a la superficie comparado a acá. Si tiene agua pegada, pero simplemente si agarro, si le soplo, se empuja para abajo. Ahora, si usted quiere estos resultados en su pintura, métase a chemicalguys.com o llegue a su local Detail Garage. Yo fui Henry, este fue Chemicals Español y hoy les demostré cómo se aplica cerámica a su pintura. Gracias por ver el video.